El árbol y todas las luces, el señal de ese amor, esa paz, esa prosperidad, ese respeto a todos y todas y ese mensaje de que Dios siempre reine en los corazones de todos los panameños. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad! Y se encienden las luces del Palacio de las Garzas. ¡Vamos! ¡Todo es mucho adentro! ¡Vacen a las luces! ¡El hogar de todos los panameños! ¡Vengan! ¡Hola, pasen!